Es una gran diferencia con respecto al maíz que nosotros importamos actualmente en Estados Unidos, ¿verdad? Que viene un maíz muy, muy fisurado y eso nos da mucho problema a la hora de cocinarlo. Por eso la intención es comprar aquí en Sinaloa. Importarlo en Estados Unidos normalmente anda unos 300 dólares la tonelada, básicamente. Hay que restarle ahí la que viene a veces con muchas impurezas.